Y bueno, ahora vamos a hablar de una mujer que la queremos mucho todos, porque fíjense que ahora sí se enojó Talina Fernández y nos dijo que su nieta María no quiere los medios de comunicación y escuchen por qué. De los empresarios. ¿Se ha tenido a lo mejor acercamientos? No, para nada. Oiga señora, acabamos de ver hace poquito una entrevista de su nieta María, la vemos muy grande, la verdad es que ya toda una señorita. Sí. ¿Cómo la ve usted? Muy grande. ¿Cómo es su relación? Muy buena. ¿Para no ingresar a lo mejor a este medio también? No, 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 para nada, ella va a estudiar una carrera. A lo mejor no tiene como que a lo mejor la inquietud. Nada, cero. ¿Tiene algo en contra de la prensa señora? A lo mejor su nieta. Sí, tiene todo en contra de la prensa, porque cuando murió su mamá no la dejaron en paz, diciéndole que se siente que se muera tu mamá. ¿Señora Talina, me puede tomar una foto? No. Ah, sí. Déjame pasar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!